Es siempre un placer hablar con Jairo, quien nos anticipó en este caso lo que va a ser su participación en los próximos festivales veraniegos. También que está realizando la mezcla de su próximo disco de Aproximación al Jazz, la está realizando en Francia, de un disco que saldrá a la venta recién en el mes de marzo. Y también compartió con nosotros lo que significó para él participar del homenaje realizado a Jorge Luis Borges en el CSK. Jairo, ¿en qué festivales vamos a poder verte durante este verano, durante este enero y febrero de 2017? Estoy en varios de ellos, Jesús María por supuesto, Villa María también, en fin, en otros festivales también. En el verano son muchos los festivales que se hacen y voy a estar presente en varios de ellos. Sabemos que hubo una aproximación al Jazz con Jazz Iro, ¿qué características tiene? Bueno, el espectáculo funcionó muy bien, fue una gira la que hicimos con Batisto Trotignon, con Melino Garay, con el Tero Busquini, fantástico, la verdad que fue una aproximación, una primera aproximación al Jazz tremenda para mí, porque era un terreno de aprendizaje, ¿no? Bueno, y se grabó el disco, es una producción francesa, es un disco francés, y va a salir primero en Francia, va a salir sobre el mes de marzo más o menos. Y el disco quedó muy, muy lindo, lo grabamos ahí en París, en un lugar que además que graban los más grandes del Jazz, es un estudio especializado en eso. Estoy muy contento además por el repertorio que se aborda, que es un repertorio maravilloso, en el que están muchas de las canciones francesas más conocidas, y algunas canciones argentinas. ¿Como cuáles? Como Valderrama, por ejemplo, Alfonsina y el mar, el tango nada. Este año tuviste una actuación muy destacada en el CSK con uno de los homenajes a Borges. Básicamente vos habías declarado ya tu admiración por Borges. Sí, Borges es para mí el punto más alto que tiene la cultura argentina, ¿no? Bueno, en 1976 grabé un trabajo y un disco en el que la selección de repertorio y demás, todo eso participó el propio Borges. Así que además se respetaron los arreglos, se hicieron, digamos, una adaptación, adaptaciones de los arreglos originales. Vamos a aprovechar para sacar el disco original, es decir, grabado del año 76 en España, y con el DVD filmado en el CSK.